Bueno, me han pedido que haga primero un enfoque más, unos comentarios sobre la encíclica, y luego me meta a lo que sé hacer. Y bueno, lo más que me gusta de la encíclica es el término de la casa común, de la tierra, no solamente de los seres humanos, sino de todo lo creado. Es decir, la casa también está creada, claro está, pero los seres vivos, que son los que en última instancia podríamos decir que es lo que se renueva. Luego el concepto de ecología integral, evidentemente que no solamente es la ecología que no puede plantearse como eso, conservar un medio maravillosamente bien, etc., sino como el hombre es parte de esa ecología integral, la ecología humana. Y es ahí que también justamente es el hombre que viene de alguna manera a perturbar ese orden original que, ¿de cuál es parte? Todos somos parte de ese orden y, bueno, evidentemente tenemos que, y el desorden también lo causa el hombre. Hablan también de la triple relación, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta para que esto camine, para que este mundo que Dios ha creado sea el hogar realmente de todos los seres, empezando por el ser humano, que es el único que puede reflexionar sobre sí mismo y que puede decidir si hace bien o hace mal, si enmienda o se empeña en ir por un camino equivocado. Entonces es la triple relación de cada uno de nosotros con Dios, con el prójimo y con la tierra, ¿no?, con la naturaleza. Y de ahí se depende todo el tema del respeto mutuo, cómo vemos al que tenemos frente, pero también cómo respetamos a la naturaleza y también, por supuesto, cómo respetamos a Dios, o sea, las propias normas que Dios ha dado para que todo esto funcione bien y sea un sitio maravilloso donde realmente nacer y mantenerse en vida sea lo más atractivo que se pueda pasar por la cabeza y a nadie se le pase por la cabeza a pegarse un tiro. Pero bueno, en cualquier caso, el respeto es fundamental. El respeto, de todas maneras, es todo un conjunto de valores que tiene que saber la persona y virtudes fundamentalmente para poder ejecutarlo. El sentido de la vida, ¿a qué estamos acá? Uno a veces se va, voy a estar por una rama que tengo que sufrir permanentemente, pero bueno, uno a veces se enfrenta con un funcionario por ahí y uno se pregunta, acabo de tratar hablando con él, ¿y este señor ha pensado para qué está aquí en este planeta? Porque el único que sabe es poner problemas, fregar, etc. Pero nosotros a veces nos comportamos de igual manera cuando actuamos y hacemos, y el mundo actual va por ahí, ¿no? O sea, como lo que interesa es solamente es pasar a vivir, vivir el momento sin pensar más allá de dos horas, por decir así, por decir exagerando un poco, o exagerando bastante. Entonces, el sentido de la vida, ¿para qué estamos? Evidentemente los cristianos sabemos para qué estamos, y yo creo que todo ser humano de alguna manera lo sabe, pero a esa Dios tenemos una idea bastante trascendente, y creo que lo que ha sentido en nuestra vida es justamente ese Dios que ha creado este mundo, y que nos lleva, y que tiene las normas para que la pasemos del mejor modo posible en este planeta, que no es el paraíso, pero podría ser bastante más llevadero si nos empeñásemos en pensar en el que tenemos la gente. De alguna manera recordemos que el hombre lo que busca desde que nace, bueno, la que toma conciencia, ¿no? es la felicidad, y la felicidad se encuentra siguiendo el principio básico de nuestra nueva naturaleza, que somos seres sociales, ¿no? Y entonces ese concepto incluso de seres sociales nos lleva a cuidar justamente el medio que todos pueden gozar, que todos debemos, del cual somos parte, ¿no? es justamente la naturaleza y el entorno, sea donde sea, porque incluso el Papa habla del tema de las ciudades, ¿no? La verdad que hay ciudades que dan pena, ¿no? y es una angustia vital. Ahora vamos a construir el famoso aeropuerto de Chinchero, en Uncurco, donde yo vivo, y Madre Santa, un gravísimo error en mi opinión, con la disciplina que hay en este país nuestro, vamos a estrozar los sitios más preciosos del pueblo, y esto es a las Pampas de Chinchero, lo vamos a estrozar, eso va a ser un culiata, se los aseguro, ¿no? Entonces, o el cero fantome, por lo que voy a llamarlo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Porque no hay cultura, no hay disciplina, está todo trastocado, ¿no? Claro, y no quiero dar una visión pesimista, hay muchas cosas positivísimas, pero también es cierto que si el Papa sale, en círculo que nos ha estado mostrando, bueno, Carlos, muy bien, es por algo, no es porque las cosas se hacen maravillosamente bien, si no, no se que pide esa encíclica, no sería necesaria. Entonces, luego viene aquí el tema de la educación, el Papa tiene que hablar, por supuesto, de la educación, y todos somos conscientes, siempre se dice que si queremos que un país camine, la educación es la clave, pero todo el mundo entiende una cosa diferente, uno lo percibe rapidísimamente, el éxito, el éxito, el éxito, el éxito es ser felices, si el éxito no me iba a la felicidad, estamos fregados, ¿para qué viene yo a este planeta? Entonces, viene aquí todo el tema de la educación, y volvemos a lo mismo, que nos debe llevar fundamentalmente, además de tener las capacidades para ganarnos los frejoles, por decirlo de alguna manera, y poder, a través de ello también, en su trabajo, servir a los demás, pues tenemos que servir a los demás en un ambiente y en una relación de respeto. Se trata de hablar muchísimo de todo el terrible problema que ha generado, pues generado porque simplemente, porque va junto con el desorden del propio hombre, sobre la ciencia y la tecnología, la ciencia y la tecnología son fundamentales, es maravilloso, es fascinante, porque cada uno puede leer en el periódico, empezando por la página de Tomás Umbel, que en ese encuentro dice alguna cosa que puede uno discapar, pero realmente es impresionante lo que el hombre es capaz de hacer. Y esa ciencia, esa capacidad, de haber profundizado tanto en el conocimiento de la propia naturaleza, que además, conforme uno hace profundizar, conforme lo hace con la naturaleza humana, uno se hace más espiritual, es curiosísimo. Porque es verdad, excepto la idea de que, todo el tema de la neurociencia, por ejemplo, es impresionante, cómo responde a lo que es la propia naturaleza, es increíble, todo el tema incluso, de las diferencias sexuales, es decir, de estar metidas acá dentro. Pero bueno, entonces, quiero decir con todo esto que la ciencia y la tecnología son fundamentales para resolver muchos problemas, y los necesitamos. Hay usted, me ha hablado Carlos, que creo que yo, hay mucha gente romántica, sueña con los andenes, los andenes son maravillas, aquí a un paso, y obvios, es la zona del Perú, que tiene más relación, la proporción tierra cultivable, andén tierra cultivable, más alta de todo el Perú, y de toda la forma así, de todo el mundo. Pero pues vamos a producir, va a poder sobrevivir la gente trabajando con Chaquitania, unos andenes que en algún caso llegan a tener un metro de diámetro redondo, como las chanquichas, por ejemplo, ¿cómo ella sepa mantener esa maravilla? En plan idílico, podemos decir, y tienen que vivir de los... no, no, hay de eso, por lo siento, es que es totalmente, es una cosa que si nos ponemos a pensar que después partir la ponemos a sacar, ponemos una vitrina y punto, quedo ahí. Lo quiero decir, es que hay muchas cosas por resolver, no es fácil, y todo lo de la Biblia encíclica da un susto, porque es muy bien, es un directo, y por un lado, tenemos que empezar, por un lado, y evidentemente es la educación, pero también las condiciones de las personas, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero hacer como país? ¿Qué quiero hacer como sociedad? O cerrar con los ojos y dices, desarrollo económico, desarrollo económico, desarrollo económico, desarrollo económico, no importa qué importa. Y lamentablemente eso ocurre a todos niveles, incluso entre la gente más pobre. Quiero decir, que yo lo veo, lo vivo diariamente, o sea, el campo peruano se ha estructurado totalmente, en los últimos años en especial, tremendamente. Cualquier cosa da más que la agricultura, cualquier cosa. Cualquier poste del Cusco, tiene un literario que dice, le vamos a pagar tanto por semana, gana mucho más que un profesor. O cualquier chambita que está, de esos literarios que ponen ahí, pegados en los postes. Entonces, el reto es inmenso. Porque tenemos que empezar a pensar, ¿cómo salimos del hoyo? Porque realmente estamos corriendo, yo lo veo con el campo, corriendo como a galope, como el caballo de Forza Urate, ojalá haya un héroe encima. Pero bueno, quiero decir, entonces, si hay cosas que hacer, hay problemas, en municipios tan ricos como el Charate. Eso contesta prácticamente la totalidad de personas que hay ahí, el campo está agotado, o descuidado. En general, Apurima, el otro día le decimos, pero qué maravilla las bambas, las bambas van a ir para Apurima. Van a tener un montón de plata, van a expoblar totalmente el campo. Y cuando eso les da, ¿qué va a hacer la gente? ¿Qué va a pasar con esos campos? Y luego, además, la revolución que se genera, justamente por tener errores. Pues bien, entonces, este, el hombre, pues, es el administrador de un bien común. Administrador. Un bien común que al mismo tiempo es ajeno. El bien común que no es el salvo, no solamente, sí, entre todas las personas. Por supuesto que la naturaleza, el hombre está, porque es en la naturaleza, que es el ser privilegiado, es la cereza que puso Dios encima de la torta, un universo. En esta tierra. Y luego está, pues, decía, digo, eh, quien suele ir a una cosa fundamental en este orden de cosas subidas a la, a la, a la ecología humana, que es el principio de socialidad. Es un tema que tenemos que pelear a muerte. Yo, después de estar trabajando años, ya no me disculpa, que hay una posición política, pero, después de ser años, pegado al Estado, soy un creyente absoluto, el menor Estado, mejor país. Les digo nuevamente. Lo perturba todo, y destroza todo este sistema de administración nuestra, todo lo que son los principios, el principio de socialidad. Todos decidimos, seguimos, a pesar de la recanalización, decidiendo lo que tienen que hacerse las provincias. Lamentablemente, las provincias no salió a hacer. O sea, después de años y años y años, de un centralismo feroz, se les ha devuelto a la provincia, soy partidario de la democracia totalmente, se les ha devuelto de golpe todo, y no nos salió a hacer. Por eso, todas estas decisiones que se vuelven a empezar a tomar desde Lima, debilitan todo ese principio de socialidad. Lo mismo que vamos a modificar lo que trabajamos va en esa línea. Es un monumento al principio de socialidad, que es una lucha permanente con el Estado, con el gobierno, con el Estado, para que eso camine. El capital humano, este, este, vamos a ver, el capital social, le quiero decir, el capital social es fundamental. Lo hemos perdido, mucho, muchísimo. Pero todavía ha resaltado Carlos del aire. Todavía seguimos, hay sitios donde funciona todo eso. Se habla muchas veces que la parte de comillas, si se puede llamar, es imposible, el éxito de la población inmigrantes cuando vienen al país. Solo cinco minutos, me dijeron que era treinta. Bueno, entonces voy a pasar rápidamente, ya no sé si pasó nada. No, no, ya no pasó nada. decía yo que el tema está que se ha perdido mucho capital social, pero se puede construir y se puede poner potencial el que hay. Todo el tema es solidaridad, todo el tema es solidaridad, es asociativismo, es un país en el que todo está tan pequeño y más en el medio rural, no puede funcionar sin solidaridad y no puede funcionar sin asociativismo. Y eso es parte de ese ordenamiento ecológico, que es un uso racional de los bienes de producción y que nos permita vivir, no vivir de romantismo, porque de romantismo no se vive. Bueno, entonces yo lo que quería señalar simplemente es que estoy metido en un programa de educación, que es una manera que tiene. Voy a ser propagandona. Y entonces esto se llama la educación de la permanencia. Es una educación central en la vida real. La vida real. Si voy a pasar mi libro, me voy a dar 5 minutos más. ¿Has creído esta cosa? Bueno, aló. ¿Me lo pasas así? ¿Ahí está? No, la primera página, por favor. A ver. Ah, ya, gracias, 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 ya, bueno, LUL. Bueno, ahí está, educación de la permanencia, cultura del encuentro y bienestar del medio rural. Esta propuesta educativa, no es una propuesta que no hagan ya, llevamos 15 años trabajando, bueno, 14, 16. Bueno, vamos adelante, por favor. ¿Cuál es el problema de educación en el país? En la pública, la mala calidad. Y lo fundamental que hay, que es la pertinencia. Es una educación que se trasladó hace, desde que se importó al Perú hace 150 años o 100 años atrás, el sistema educativo que manejamos, que no ha cambiado nada en líneas generales. Y entonces se llevó a la élite de las ciudades, y luego se traspasó a todo el país, se democratizó y se llevó a todo el campo, a todo el medio, a todo el país, al medio rural incluido. Y no responde. No responde, ni en contenidos, ni en los propios procesos, ni en los medios que se utilizan. Y tenemos, pues, evidentemente, por lo tanto, una falta de vida fenomenal. En todo, en contenidos, en lengua, en infraestructura, un chico que regla alcohólico a la primaria, solo se habla al quechua, y le empiezan a hablar en castellano. Entonces, y lógico eso, por diferencias sociales muy fuertes, que los niños padres, los pequeños padres, muchas veces, que su hijo se castellaniza. Aunque de castellaniza, patadas. Y entonces, aquí se llama un nudo, que es increíble la diferencia, cuando un chico ha sido educado, el ABC, lo ha aprendido en su propia lengua, que cuando ha sido en castellano. Pero bien, entonces, el profesorado, un profesorado abandonado, de bajo nivel profesional, y los resultados, son lamentables, a pesar de las mejoras. Bien, para esta, una de las propuestas, que hay ahora en el país, y pues esta, que es la nuestra, que hoy ahora el Estado, la está haciendo política pública, esta educación en alternancia, que se llama los Centros Rurales de Formación en Alternancia, ¿no? Que son instituciones educativas públicas, a nivel de ser más secundaria, que son gestionadas, no es la gestión del Estado, que se va a hacer públicas, las gestionan los padres, familias, y otros colaboradores, como vamos a ver. Esa es parte, el principio de subsidiariedad, el principio, vamos a decir, de la ecología humana, también. Bueno, el objetivo es la formación integral, humana, académica y profesional, y el desarrollo del medio. Esa formación humana es clave. El gran problema que tenemos en la educación pública del Perú, ¿cuál es? Que no se educa, se instruye, y se instruye mal, encima. La educación pública, con excepciones honrosas, siempre las hay. Realmente es penoso, es penosa. Y está en esa situación, porque todos los que toman decisiones sobre este tema, sobre cómo tienen esa educación pública, tienen plata suficiente para educar a sus hijos en la educación privada. Esa es verdad. Entonces, y bueno, los medios son una pedagogía, que es la alternancia, que lo voy a explicar rápidamente, y una asociación con poder de orca y cuchillo. ¿Ya? Esos son los padres y familia, son los que mandan en el colegio. Adelante. Cada colegio, cada centro, tiene su propia orden de formación. La política y los oficiales del Estado la desarrollamos, pero la organizamos de otra manera. en función de las posibilidades, y ese plan de formación responde a las posibilidades de desarrollo social y económico de ese medio. Es una población totalmente realista. Para los que son curiosos, entonces, ya obvios, eso es, ¿cómo se llama? Lula, y eso abajo es uno de los de la costa. No, o sea, la edad. Bueno, ¿cómo funciona esto? Los chicos están dos semanas en su casa, ¿no? Investigando, trabajando con sus padres, y ahí se reduce notablemente la deserción que existe en la sierra, porque el padre programa las actividades de la mano de obra que necesita el chico, los chicos tienen que trabajar, eso es que no tienen que hacer una tontería. Lo que no podemos hacer es que trabajen por trabajar, no estudien. Pero el trabajo forma, tremendamente. Son chicos, la gente llega, bueno, alternan dos semanas, dos semanas, dos semanas, dos semanas en el campo, dos semanas en la escuela, viviendo, en el colegio, todos juntos, desarrollando todas sus áreas en base a lo que este chico ha investigado en el periodo con sus padres. Hay que acordar una cosa, hay chicos, mucha gente en ese Perú no hace la secundaria, ¿por qué? Porque tienen que caminar horas y no pueden ir y volver el mismo día al colegio. Esto permite que los chicos puedan quedarse en el día del colegio. Entonces, muy bien, en fin, amigos socios, hacemos esto, o sea, el chico trabaja y estudia cuando está con sus padres y un profesor, monitor de mano nosotros, va a visitar a la familia cuando el chico está allá, aunque tienen que caminar cinco horas, pero va a visitar a la familia. Es un trabajo fuertísimo con la familia y la familia reconoce a cabo de poco tiempo cuál es su rol formador con relación al chico. Sigamos, por favor. Los chicos promueven proyectos desde el primer día que están allí, ejecutan, ¿no? En cualquier sector productivo, no solamente en agricultura y en los sectores productivos propios del lugar, claro está, ¿no? Entonces, es un medio... Yo he estado trabajando muchísimos años con agricultores adultos. Cuando nos aventuramos a sacar eso adelante, me va a aterrón tener que esperar que los chicos crezcan, pero es increíble. Desde el primer día que están en clase a la primera semana que regresan a su casa y están haciendo cambios a su familia. El siguiente, por favor. Y, por supuesto, bueno, entonces las capacidades que se desarrollan son una capacidad crítica, un análisis crítico, creatividad y emprendimiento, trabajo en equipo, comunicación horizontal, aprendizaje autónomo entre pares y laboralidad y otras virtudes indispensables. Los proyectos productivos además, no solamente ayudan a desarrollar una capacidad empresarial, innovación, innovación, etcétera, fundamentalmente desarrollo de virtudes humanas, responsabilidad, disciplina, una serie de cosas, ¿no? Así es. Y luego, eso es lo más importante, los padres de familia y otros agentes locales que son socios de ellos, ¿no? Cómo ellos deciden qué pasa en el colegio, seleccionan a los profesores, los evalúan, etcétera, etcétera. Ellos deciden si el profesor sigue o no sigue. La verdad que es la gran lucha, porque eso es romper todos tipos de esquemas, pero funciona. Es la única forma que este sistema, con ese interés tan fuerte de los padres pueda funcionar. No dicen que a veces somos negreros, porque los hacemos trabajar. No, simplemente los padres trabajan con ellos. ¿Y qué pasa cuando hay otro colegio de medio rural ahí perdido entre los cerros? El profesor aparece el día martes, el miércoles, lo que sea, y está llegando el jueves. Trabajan tres días a la semana. Eso es enseñar. Entonces, sigamos, por favor. Los padres responden por todo, las cosas económicas también. El equipo monitores, o sea, el docentes es interdisciplinario, sigamos, por favor. Ahí está el colegio, ¿no? Y todos los actores y gente que interviene en el colegio y que ayuda de diferentes maneras o participa o se beneficia. Sigamos, por favor. Y luego aquí están datos finales en el... Hay una federación de escuelas que es la que es interlocutor válido frente al Estado. El presidente, por ejemplo, es un cacaotero, un agricultor cacaotero de Juan Cuín, San Martín, ¿no? Juan Cuín, es el que se hace encargar con las autoridades del ministro, claro, decir que es el asesorario del español, pero bueno, en este momento es esa población, en 2017, estos colegios tendrán 5.625 estudiantes, ya han egresado casi 2.200, estamos en 11 regiones del país. ¿Nas sirvían, por favor? Están los egresados, 55% continúen estudios terciarios, 50% lo hacen tecnológico, 100% y otra baja, no hay nadie desempleado, bueno, si me ponen un desempleado, ¿por qué? Nosotros nos damos el trabajo y el día siempre, porque naturalmente no son empleados, generan su propio empleo, esa es la fuerza más grande, no estamos en un país de empleadores todavía, estamos en un país donde generas tu propia charla o está perdido, pero lo hacen con, se debe competir, y cuando ellos, miren, eso es una cosa interesantísima, o sea, los chicos se graduan con un plan de negocio, en quinto y secundario tienen que pegar un plan de negocio completito, su estudio técnico, su estudio económico, en fin, mercado, todo, ¿no? Y lo sustentan ante un curado externo, sigamos, ¿no? Bien, los proyectos de impacto en la familia y la comunidad son los proyectos productivos que involucran a la familia, mejoras tecnológicas, otra cosa que se mejora notablemente es toda la calidad de vida, la higiene, en fin, ¿no? Las relaciones familiares, esas visitas a la familia no solamente para que el chico mejore, está que mejore la familia, si la mujer le pegaba al marido o al revés, ya no le pega tanto y si tomaba mucho ya no tomaban tanto. Bueno, y algunos dejan de comer el todo. Luego, buenas prácticas, la esquina está listo y la valoración de la educación de la mujer. Esta es una foto en el CERFA Punto y Calma, en el pueblo de Yuto. Yuto significa perdiz y ellos le han puesto a su colegio la fuerza del cóndor. Entonces, es la perdiz que quiere tener la fuerza del cóndor. Los quechua son recontra floridos. Sigamos. Financia, bueno, ¿en Financia? Es uno de los menos. Ahora no, sigamos. Perdón. Ya. ¿En qué departamento se encuentra? ¿En qué departamento se encuentra? ¿En qué departamento se encuentra? Este, en Cusco. En Cusco, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, y aquí, pues, para sacar el pecho algunos premios que hemos recibido, ¿no? El último ha sido del año pasado, el World Innovation Summit Projection. Uruwais son estos árabes y llenos de plata que quieren ir formando, ¿cómo se llama? Creando una suerte de Nobel, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos intervenir una vez que en otro? Dijeron, en la educación. Es muy interesante, de 140 proyectos presentados en diferentes partes del mundo de los cinco continentes, seleccionaron 15 y a esos 15 los visitaron. Vinieron una empresa de estas gringas que valoran no sé qué diablos, ¿no? Y vinieron desde la India y tal, esta gente, pues, se valoró estos 15 y 16 fueron los que ganaron esta mención o este, este, ¿no? Entre ellos, el nuestro. Claro, está. Sigamos, por favor. Y bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.